Los padres de familia de los estudiantes del Colegio Agropecuario se sumaron a la protesta que realizaron los estudiantes frente a esta institución educativa. Toda la mañana duró bloqueada la vía que comunica Arauca con los demás municipios y con el centro del país. Exigían la presencia de la Secretaría de Educación Departamental para solucionarlo del transporte escolar. Los padres de familia de los estudiantes del Colegio Agropecuario también se sumaron a la protesta de sus hijos solicitando el transporte escolar al gobierno departamental. Ya no aguantan más sin este servicio. Estamos cansados de esta situación con la Secretaría de Educación que nos mamá galló con el transporte de los estudiantes. Coño, ¿qué está pasando con ese transporte? Nosotros, padres de familia, tenemos que venir de Arauca a las 5 de la mañana a traer a nuestros hijos. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Hay muchachos que viven en Mategallina, en Matepiña, viven allá para el lado de la recife, que les han tocado venirse a pie a veces, venir por allá, río hondo, para abajo. Y me dirán a esta situación nosotros, ¿a dónde estamos llegando? Con tanta corrupción, con tanta maldad que hay en ese lugar de gobernación. ¿Qué es lo que está pasando con el transporte? Decirnos, ¿por qué esta mañana la Secretaría de Educación nos citó a los padres de familia a las 7 de la mañana y nos mamó gallo y nos pasó por las galletas y primero le sirvió maíz de para pesquera que atendernos nosotros, ¿cierto? Pero cuando nosotros le formemos el mierdero, ahí sí pasa lo que pasa, ¿cierto? Ahí sí nos ponen cuidado. Los padres de familia solo exigen la presencia de la gobernadora encargada o de la Secretaría de Educación Departamental de Arauca para levantar la protesta. Entonces queremos, exigimos la gobernadora encargada y exigimos a la Secretaría de Educación aquí. ¿Qué es lo que está pasando? Que nos dé la explicación y no más mentiras. Queremos la verdad. ¿Qué es lo que está pasando con el transporte? Porque estamos mamados y cansados de esa situación. Los manifestantes no abrieron el paso hasta que la Secretaría de Educación Departamental de Arauca, Juana Moreno, hiciera presencia. No levantamos, no levantamos. Aquí hay muchos padres de familia que estamos afectados con la vena del transporte. Nos toca dejar el trabajo. 12 del día, venir a recuerdo estos muchachos, volver otra vez. Hay mujeres de familia que necesitan dejar sus trabajos. Necesitamos madrugar. No. Cuando hay un transporte podemos traer a los muchachos de aquí al colegio. No es la problemática sobre el transporte. También pasa la problemática con la comida escolar. ¿Qué es lo que está pasando? Porque no es solamente este año. Han pasado muchas veces muchas padres. Entonces exigimos a la Secretaría de Educación aquí. No, señor. No cedemos hacia atrás hasta que no veamos a la gobernadora de la Secretaría de Educación aquí y que nos den una explicación concreta y coherente. Una comisión del gobierno departamental fue la encargada de dialogar con los estudiantes y padres de familia para llegar a un acuerdo y levantar esta protesta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!